hola hola buenas tardes mis amigos déjenme tomar una buena posición para lo que les voy a comentar este día muy buenas tardes nuevamente es un gusto nuevamente es un placer contar con ustedes vamos estamos haciendo unos ensayos unas pruebas vamos a dejarlo así de todas maneras esto es para compartir con ustedes un ratito parte de mi experiencia y quiero mostrarles algo muy significativo muy simbólico para mí saben qué es esto esto es un pincel este es un pincel qué significa y representa un apartito un instrumento la figura muy trascendental en mi vida personal en mi vida personal esto tiene un significado maravilloso voy a tratar de ser breve la historia que voy a contar a continuación porque es bien relevante es bien importante y lleva un mensaje profundísimo para muchas personas esa es mi intención mi intención de alguna manera la plasma una figura para aterrizar en la idea de que piense de que tenemos su potencial aquí un mecanismo potencial que hay que hacer que acciones que hay que conectarlo que hay que hacer lo que funcione de vida y correctamente voy a empezar con esta historia tratando de ser un poco no muy explícito para avanzar en el tiempo yo sufrí una ya les he contado esa historia hace muchos años una depresión extrema eso por coincidencia o por cuestiones especiales en la vida hizo que mi hija mi hijo mis hijos conociéramos conociéramos un lugar específico conociéramos una academia de arte y pintura y mi hija me llevó a esa academia a bosques de la paz tal vez algunas personas recordarán o habrán conocido al maestro o algar mi hija mi hija me lleva a esa academia yo sufriendo una crisis que no voy a entrar en detalles con ello porque es muy delicada una crisis de depresión extrema me lleva a esa academia me inicio en esa academia y era una academia y era una academia para personas con capacidades especiales de ahí surge lo grandioso que que era este señor que a quien recuerdo muy gratamente había personas con todo tipo de discapacidad personas sordomudas personas en silla de ruedas personas con parálisis personas ciegas y había una niña en especial que no tenía brazos los piecitos cortos con tres deditos en cada pie y pintaba con esta figura con esta parte del hombro y la quejada cogía el pincel y si lo hacía con los piecitos así con tres deditos en los pies tres deditos en los pies pero más que todo era con el hombro y la quejada esa niña era la especial era la única hembra los demás eran varones ya en cierta edad mayores pero ya lo digo personas ciegas personas con discapacidades personas en silla de ruedas personas con problemas de parálisis hay un muchacho que se llama Mario en muletas con dificultades para caminar y para el aula y empecé empezamos aguanté seis meses aguanté seis meses a los seis meses yo tiré la toalla y el maestro me dijo vení Salvador me dijo mira haceme un año haceme un año gratis no me pagues termina el año estábamos a seis meses a seis meses a seis meses y me dijeron no me pagues pero termina el año cuando termines el año platicamos para ver si seguís o ya no seguís pero aguantate seis meses más miren y la próxima vez que llego me tiene el caballete con un lienzo como de un metro por ochenta más o menos y me dio el dibujo y me dijo esto me lo vas a pintar vos solo y luego le dijo yo no no yo no 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 puedo le voy a echar a perder todo esto no 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 puedo un lienzo especial no me dijo lo vas a hacer porque aquí el que manda soy yo me dijo y yo he decidido que tú lo hagas me puso un reto grandísimo muy grande y lo empecé a hacer fíjense y le fui haciendo las correcciones si te equivocas avísame me dijo es un cuadro quedó chulísimo pero la sorpresa fue fíjense la sorpresa fue que en el camino me dijo ya casi para terminarlo porque iba hasta tres veces por semana iba porque me dijo esto es urgente porque es para presentarlo en una exposición de Rosa Botrán en Guatemala hace una exposición anual los Rosa Botrán creo que se llama la empresa hay una exposición anual y este cuadro tiene que estar en esa exposición me temblaban las canillas me temblaba el cuerpo a mi emoción y tú vas a ir con nosotros a esa posición no le digo si es fabulosa la experiencia y cuando yo le dije que no podía me dijo no y ahí viene la ahí viene la como se llama como le dijera lo curioso lo interesante lo suspicaz de la experiencia que le estoy contando la parte suspicaz de la parte que le estoy contando porque él me decía cuando te diga tú nunca digas no, yo no puedo nunca digas no puedo sin haberlo intentado y yo me he contado con muchas personas con esa frase que yo les he puesto y me dicen no, es que no puedo y él me dijo nunca digas no puedo sin haberlo intentado intentarlo me dijo y después hablamos me dijo antes de empezar el cuadro grande para mí era grande era un reto extraordinario sí tenía como unos ocho meses saliendo a esa academia y de broma en broma aguanté cinco años hice cinco años no sé alguna circunstancia sucedió qué pasó qué pasó hubo una suspensión de labores algo así de actividades y me desmotivé pero hice cinco años cuando yo a los seis meses quería renunciar a ello y él por eso es un maestro súper extraordinario él le enseñaba a las personas con todo tipo de discapacidad a los ciegos era una maravilla cómo pintaban sí y esa niña que ha pintado con el hombro y la quejada ajá hoy está en Estados Unidos o en Nueva York parece se fue a Estados Unidos pero en síntesis en global lo que les quiero exponer ante cualquier dificultad o cualquier situación él me dijo no se vale que digas no puedo sin haberlo intentado y esto viene la anécdota que les cuento es por qué por qué razón porque yo les digo piensen y no es que en términos reales el decir piensen es que yo crea ignorante a las personas o con discapacidad pensante no, 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 no no es que vuelvo y repito vivimos todos en una sociedad donde todos lo hacemos automatizado mecanizado enseñado aprendido y tenemos una capacidad presente para hacer algo extraordinario algo más que eso bueno tan sencillo eso si es que es una una piedrita en el zapato cuando vienen por ahí miñetecitos y yo les preparo unos refrescos me dicen abuelo hacerme un fresco de lo que voy a inventarse y yo les digo mire ¿de dónde salió la mangoniada? alguien se inventó hacer un menjurje de cosas ¿de dónde se inventaron hacer propuestas de diferentes tipos? de la creatividad hombre inténtelo si acertó perfecto y si no acertó también perfecto es un intento de hacer algo diferente de hacer algo creativo de hacer algo diferente de desarrollar su capacidad pensante yo conocí personas que decían no es que eso de pintar a mí no me da es que eso de dibujar yo no tengo para eso no yo tampoco yo tampoco y les cuento yo pasaba noches enteras noches enteras pintando porque se apasiona y se despierta la creatividad usted hace un cuadro y luego le puede ir le puede ir aumentando o quitando o poniéndole más elementos de la idea inicial a mí me pasa yo hago un cuadro ahora entiendo por qué los señores pintores o señores pintores señorones pintores pasaban no sé cuántos años quizás un año en terminar un cuadro sí a mí me da me entra ansiedad pero el detalle está en que se pinta una parte se deja dos tres días después se reanuda y ya surgen aquí más elementos o el color más oscuro o el color más claro o esta combinación de colores o este elemento más o le quitamos o le ponemos o lo borramos y lo empezamos bueno yo hice una pintura que yo tuve un caso de la zona pintura en que el maestro me dijo me ha hecho a invitar si no te queda bien no te preocupes lo borramos todo y lo hacemos de nuevo sí así es para que yo me aventara para que yo me tirara al agua entonces una obra se pinta se guarda digamos tres cuatro días lo que sea cuando usted lo va a ver aquí me quedó aquí me quedó muy claro este detalle muy oscuro aquí le puedo agregar este elemento aquí cabe este elemento aquí hay que hacerle esta sombra aquí hay que hacerle esta luz aquí quedó muy oscuro aquí muy claro cantidad de elementos de corregir para que quede una obra perfecta o lo más cercano a lo perfecto lo más cercano a lo perfecto no es nada de otro mundo sabemos muchísimas personas desocupadas inactivas y dicen no es que yo no puedo no es que yo no puedo inténtelo don Jolgar me decía no digas no no me dijo esa palabra aquí está prohibida yo no puedo aquí lo vas a hacer porque yo digo me dijo así así me dijo y derrame en broma cuando yo pensé de renunciar a los 6 meses hice 5 años y me ha servido muchísimo yo tengo un cariño bien especial a este señor él le ayudaba a muchas personas con discapacidad todo tipo de discapacidad ciegos maravilloso ver personas ciegas pintando hay una variedad de técnicas cantidad de técnicas pero es como despertar la creatividad y tener la condición de que si se puede y es una terapia exquisita porque usted desarrolla echa a andar su desarrollo pensante su imaginación su creatividad y se entretiene sana y saludablemente si por eso mi invitación voy a ser breve en este día con la narración que le acabo de hacer de manera muy breve esa niña que le digo pintaba con la quijada y el hombro o con los pesitos personas ciegas personas con diferentes discapacidades sin recursos económicos porque el maestro era especial en ese sentido ¿verdad? ocúpese en algo algunas personas se dediquen a la cuestión de bordar a la costura mujeres pero inténtelo mi invitación es a que lo intente ya lo he dicho yo muchas veces dibuje pinte lea libros interesantes escriba haga algo ocúpese en algo que le de esa capacidad de desarrollo pensante porque como seres humanos en una sociedad no es la única en todo el mundo tenemos sociedades que digamos robotizadas no ya tenemos proyectado lo que hacemos en el día no nos salimos de eso y desde ya uno está programado hacer ya sabe lo que va a ser mañana ya sabe lo que va a ser ya mecanizado todo todo bien dirigido todo haga algo diferente piense haga algo diferente que le estimule su ser interior que le permita descubrir lo que está dentro de usted es una obra de arte creada por dios intocable ese el amor con lo que dios nos dio el derecho a vivir y a ser felices ese es un derecho nato a vivir y a ser felices por eso dice vivir sinónimo de felicidad así debería ser así debería ser todo ser humano tiene derecho a la vida y a la felicidad todos la sociedad nos ha enviñetado nos ha inculcado que felicidad es otra cosa pero no piense medítelo reflexión ha sido un gusto por eso este es un instrumento vital en mi vida porque tengo esa experiencia que me hace reaccionar en mi interior reconocer y saber que todos tenemos más de una oportunidad en la vida y yo la tuve y quiero compartirla con ustedes no se ve por vencido échale para adelante pero no por compromiso ni por obligación ni por otra cosa más que por usted vive para que se de cuenta ah si si estoy respirando verdad si vivo para que vivo no es para que existo es para que vivo la vida misma que es como la cultivo como la cuido como la protejo si bueno pues mis amigos es un poco extraña la plática pero el propósito es inmenso el propósito es inmenso verdad dele valor a su vida su vida es valiosísima cuídela protégala ámela ok hasta luego pues ha sido un gusto grande nos vemos en otra ocasión que se no 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 no